Con pintura roja así amaneció la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad boliviana de La Paz. El nombre de Colón también aparece tachado en el monumento de mármol. La estatua ya sufrió otros hechos similares anteriormente, como una el 15 de noviembre del año 2018, cuando también apareció con pintura y con carteles que calificaban a Colón de genocida y pedían la retirada del monumento. El monumento, inaugurado en 1926 y obra del escultor italiano Giuseppe Graziosa, lleva en el frente una leyenda en latín y otra en italiano en la parte trasera, ya que fue un obsequio de la comunidad italiana en La Paz.